El número de muertos por el terremoto de 5,9 grados en Afganistán aumentó a 1.030 personas y más de 1.500 heridos, lo que lo convierte en la peor catástrofe del país en décadas. Paktita y Khost, en el este del país y limítrofes con Pakistán, son las dos provincias más afectadas. El terremoto sorprendió a la gente mientras dormía, con escaso tiempo para huir al exterior de sus endebles viviendas de adobe en estas remotas provincias montañosas. Afganistán continúa con las labores de búsqueda, con la esperanza de encontrar sobrevivientes y recuperar los cuerpos de las víctimas. Gayan es uno de los distritos más afectados, con decenas de muertos a la espera de los ritos funerarios, mientras los habitantes recorren las ruinas de sus viviendas, separando sin ánimo escombros y vigas. Muchos de los damnificados tuvieron que pasar la noche a la interperie, con hogueras y alguna manta para poder combatir el frío. Los hospitales de las localidades vecinas trabajan al límite atendiendo a los cientos de heridos de la tragedia, al tiempo que las familias cavan las tumbas para los funerales masivos de las víctimas. Afganistán suele sufrir terremotos, tiene una zona de gran actividad sísmica y es habitual punto de origen de movimientos telúricos en la región.